No, no, es que le movió. Oye, en la igreja, ahí está, oiga. En la igreja está aquí, se sacudía a árboles. Ah, es que no se aparezca. Miren, que rastre tenga este tiempo. Y la de bien, se acabe. Y todos aquí esperando la mañanita. Bueno, se van a firmarla, que vayan a 33, porque no me hace mis una balada allá. Le puse un 78 y salió bien arrebatado. Y entonces, que ponganlo en 33 el celular, para que salga. ¡Ábrele! Lo va a venir cobrando. El día en que usted nació, pasaron todas las flores. Y en la pena del bautismo, cantaron los ríos, señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantese de mañana, mire que ya amaneció. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Y venirle a saludar, con la música del cielo. Volaron cuatro palomas, por todita las ciudades. Hoy por ser día de su santo, le deseamos felicidades. Con jardines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de su santo, la venimos a cantar. Ahí lo compró ahora, este. Sí, acá. Ahí tienen unos 100 de mes, este está haciendo, o tu trabajo. Este tiene un donar. Este está haciendo un donar. Este está haciendo un donar. Allá, allá hay que ir. Y aparte, como que la... Dale, Rosy. Échate un gritillo, Rosy. Sobres, sobres. Mariah Loco quiere bailar, Mariah Loco quiere bailar, Mariah Loco quiere bailar. Ay, no quiero bailar. Mariah Loco quiere bailar, Mariah Loco quiere bailar, Mariah Loco quiere bailar. A la estación cariñosa, donde alegre cantaban las aves, vamos pues mi querida Rosita. A escuchar estos tristes cantares. Aquí traigo las redes, Rosita, para ver cuántos puedo agarrar. Pajarillos que canten alegre, a buen precio los han de pagar. ya cayó un pajarillo que se da que viniste ya cayó un pajarillo ya cayó un par de gordiones ya cayó un gavilán prisionero cuando a México vaya Rosita a venderlos a la capital cinco pesos será el menor precio que ellos puedan valer por allá ya se va, se despide Rosita se despide con gusto y afán soy señores la pajarita y ustedes con ella se van ya lo sabes que soy pajarera pero tiene que cantar con la mano aquí tía tía, tía tengo dinero en el mundo dinero maldito que nada vale aunque me miren sonriendo la pena que sufro ni Dios la sabe puedo comprar mil mujeres y darme una vida de gran placer pero el cariño comprado no puede ser bueno ni puede ser fiel yo lo que quiero es que vuelva que vuelva conmigo la que se fue así se llama cántala tú a ver cántala para qué para qué que se aviente una del tipo rojo Rosita está pidiendo colombianas colombianas la cintura esa que polvadera con el taconazo música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto polcarredoma para el bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo polcarredoma para el bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo bailamos tía no voy a apretar mucho arrastrado vamos a tomar haga lo que doy a Lola mejor baila que siempre carga pistola y también machete es muy afrentoso música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto polcarredoma para el bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo ajá los pasos del doctor Simi la botarga de la doctora Simi hago lo que doy a Lola mejor baila sola que con Don Pomposo que siempre carga pistola y también machete es muy afrentoso música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto polcarredoma para el bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo polcarredoma para el bailazo y sin miedo a la pistola que siga el taconazo ¡Woo! 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 ya le pagamos mil pesos de música pero le vamos a poner un apodo y le vamos a ocupar otras cuatro canciones y se lo van a pagar ¿no se enoja? no, pues nomás no me digan perro pues este es el piporro señor así me dice así me dice las aves del campo se escuchan cantar la vía de la gloria vestida de blanco rodeando un balcón cual si fuera un altar se guiñe de rojo el follaje de oriente y en unos momentos veremos el sol deseamos que seas muy feliz para siempre que todo en tu vida sea dicha y amor los foros del cielo quisiera bajar para festejar este día tan feliz poner una alfombra de nube a tus pies hacer de la luna un collar para ti empiezan a verse pillar en las flores las gotas que forman el rocío que cayó se me dejan cristales de muchos colores la aurora es encanto y divino canto recibe en tu día mañanitas de amor y blancas guinaldas de nardos en flor levanta y ve la salida del sol y mira la luna vestirse alrededor la de necesito dinero recibe en tu día mañanitas de amor y blancas guinaldas de nardos en flor levanta y ve la salida del sol y mira la luna vestirse alrededor vaya para él o para ella gracias a todos los que pudieron venir que nos están acompañando porque pues si voy a llorar ay espérate cuál es pausa el llanto para poder no grabar bien para llorar no le doy un minuto de silencio para que me estén de hablar no va para llorar todos juntos mira hacia arriba para que no llores porque como para mí es una fecha especial cada que mi mamá cumple años yo espero que para todos los que estamos aquí siga así que la sigamos recordando con el amor que ella nos tuvo y que siempre estamos así todas juntas y recordando y este en esto en esto que estamos aquí ahorita también está Ana porque también está su aportación volteala y que la vean para que la saluden gracias gracias a todos por estar aquí y por habernos acompañado y ahora sí vamos a comer la bendición que guapa que guapa oye nos estábamos tomando cafecito hace un minuto teuchis nos estábamos tomando cafecito pero este ya es el postre mi hija este postre se toma en la kira David hoy por ser tu cumpleaños nos te das cantamos a ti despierto mi aire ama mi tía quiere todo aquí en su mesa ándale que se me están apagando ándale mía ya se pagaron madre tráeme los cerillos ándale porque ya se te han apagado no todavía pone ahí pone ahí mira ándale ándale mía una dos listo estos sí son regalos estos 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 aquí nada más falta una pregunta quien le va a dar 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 sonríe fondo fondo a eso volviste mi amor a eso volviste ven abrázame abrázame disfrutame ay las piñas a ver en corto quítasela ya es personal es que ya pasaron 30 minutos ¿verdad Alondas? ¿verdad Alondas? ya ya la rodilla la rodilla La rodilla, la rodilla La rodilla Ay, no puede ser Mi amor, a esto viniste, mi amor, a esto viniste Eh, 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 ¿a dónde va con todas las empanadas? Pues que allá las tenía No estaban en su mesa Estaban acá Regañela, regañela Porque tienen todo el tequila Que ella no toma Que ella no toma Ella dice que si ella toma, no se cae La reta, la reta Ella es la ruida Síguela, síguela Quítaselas todas No, 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 no Hable, hable, hable La rodilla, la rodilla ¿A dónde vas? Aplacote Aplacote No aplacas Aplacote Ah, no sabía Aplacote 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 Mientras sirve Aplacote Aplacote Báilele, bailele Si no baila no está chido Aplacote Ay, no los invitamos Aplacote 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 Pero ella dijo que ella tiene la peña fiel Y es de piña, tía ¿Eh, César? ¿Qué pedo? Le dijo que escondió la peña fiel ¿Y lo va a quién? Ay, mi hijita Ay, ayúdame El Teguito checando la basurera A la papa rey Se le ocurrió decirle que le voy a esconder una peña fiel a mi tía Y fue y la asentó Denle su piña fiel a la señora Eh, tía, ahí está la peña fiel Ahí está la peña fiel Me agarró No, si es de miedo Yo, por eso no le digo cosas No te diste cuenta Ella achita ¿Por qué te la escondes? ¿Por qué te la escondes? No No, yo me tiras con la cara No, yo me tiras con la cara No, yo la hago de chamba No, yo la hago de chamba y así que ya no la agarro Hay alguien más que te echó No, ahí se quita Alondra, ya vente para acá Vente, vente para acá No, que la quiten No, ahí está César Comandado César César se deslinda César, Dios César, ¿qué pedo? ¿Te hablan acá? Sí, se apareció No andaba muerto Andaba de parranda Pecador Llega, llega De rodillas Eh, hasta que me saludes no vas a entrar, perro Bájale tu pedo Bájale tu pedo Pero hasta que no vengas sobrio no te perdono Eh, perro, ¿sí me conoces? El abrazo, el abrazo Yo no vi el abrazo Yo no vi que saludaras a Ana Ay, no me saludas Yo no vi Yo no vi Yo no vi Saludos Bravo 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 Llega, llega Pecador Llega, llega Pecador Eh Saludos Pecador 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 Ay, te dirías que aquí siempre es una cura por todas Sí Está chido, está chido Qué bueno que vine Qué bueno que vine ¿Por qué? Ay, te dirías que aquí siempre es una cura, a los dos, las cuatro, las cuatro, las cuatro, las cuatro, las cuatro, las cuatro ¿Quiere que lo arreglen en el Face? ¿Quiere que lo arregló? 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 ¿Quieres otro juguete? ¿Quiere que lo arregló? 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 Espérate, espérate, espérate Otra vez, una más Una más Una más Una, dos y Tres A ver, ¿qué juguete quieres? Vamos Está mal, está mal Ay, Ana Esto no los presto Esto no los presto ¿Cuál quieres? No es un pato Sí, es un chango, a ver ¿Este? ¿Sí? El otro, este Este también Esa, ok Te parió, no los presto, no he tenido esta vida Ay, ay Corre, vete a tus mamás Corre, corre, corre Tense, te voy a caer este Abársalo, abársalo, tome Corre Correle, correle Ahí voy, espérame, espérame ¿Qué dices? El amor Que se ve más gordito Todo Eh, ya notaron que el chito ya está más repuesto Está más repuesto Hasta ya, ya no tiene ganas Ya trae el pelo café Ya lo trae pintadito y todo Hasta se blanqueó y le salieron dientes Saquele un bote Mira, ya se acabó el piso aquí, Alondra Cada 30 minutos ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no ha venido? Ah, Joto, ya toma piraña Tome chévere Amor, no habías venido Yo tengo que grabarte todo el tiempo No, te tengo que disfrutar A ver, a ver No quiero nada ¿Qué quiere que hagas? ¿Qué quiere que pase? Nada Quiero que me des un tomate Ah, chinga ¿Un tomate? No tengo tomates, tía Miren, cheques el refri No, de estos, mira, de estos Tía, checa el refri De panificadora En el refri ya no tengo tomates Voy a buscar a ver ¿Qué tengo en el refri? Va a buscar su boca Ah, sí, va a querer Sin azúcar Ah, sí, es que te Sin azúcar Quiero, si tienes agua caliente Yo no le di el rollo, ¿ok? Esto es secreto Se me da O sea, sí, se me da Eh, pero aquí no se va a ver Evidencia que yo le di ese rollo No, que no A ver, Silvia no me dio esto No No, vean que no puedo comer esto, eh Nadie vio Nadie vio Nadie vio Menos mi padrino Ya las perdió ¿Dónde está su bolsa? A ver, ¿qué es lo que quiere? Ella sabe ¿Dónde está su bolsa? Ella sabe ¿Pero qué quiere? Quiero empanadas Quiero un tomate Quiero de esos Hasta que me van a dejar Ay, qué amor Esa la guardan en el refri No, en su bolsa Porque al refri Se la van a chingar En mi bolsa Te dije Ella sabe Que no se abre esta cosa ¿Cuál es empanadas? ¿Cuál es empanadas? Ah, ahí está la... Pero yo no le dije Que la estoy grabando La estoy grabando Más Ya lleva para el pacho Para la vecina Para el de la vuelta ¿Cuál tomate? Si yo no tengo tomate Mi mamá se los acabó con la salsa ¿Qué? ¿Quién va a hacer otro? ¿Quién va a hacer otro? ¿Qué? ¿Quién va a hacer otro? ¿Quién va a hacer otro? ¿Quién va a hacer otro? Ella sabe ¿Qué? Nani Nani Le voy a ganar los miembros Cuando quede No, sí Pero era mejor que usted Mire, tía ¿Quién va a hacer otro? Tía ¿Yo qué usted? Medio tomate Ni siquiera entero Ay, salga que di yo también Qué gacho Pero hay donos Pero ya le ganaron Ya le chingaron Daniela Le chingaron la mitad del tomate Eso no se hace ¿Y qué? Ya lo había separado ¡Aaah! Ya lo había separado Ay, yo me he marido Ya 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 me he marido Espérame, voy a ir Oye Está en su momento De sordear la comida Espérate Esto es un momento sagrado Toma, toma Toma No, no Que le traiga un vasito Alondra A mi tía Se le cayó la cuchara ¿Qué está pasando aquí? No, me la tienes que lavar No, no, no ¿Qué fue? No, me andan bravas Ya se está acabando todo Mejor se para Oye, pero revisen Revisen que Alondra Está lavando bien la cuchara Aquí está Aquí está La lavando No, me voy a caer mi tía ¿Cómo se dice? Gracias Alondra De nada De nada ¿Eso es Gerardo? Si No avanzas Oye, ¿el ritmo? Todo el flow, todo el flow del morrillo ¿Y los otros quiénes son? ¿Quién se mueve? ¿Karen o quién? ¿Y quién es el sombrero? La otra mitad ¿Qué está pasando, Tichis? A ver, si nos tiene que ir a la tía mero y si la lombra ya sonó la misma No, dígale que no es cierto No, loca Aclárelo Cárgalo de nuevo Me contracturé Eh, para bajar Ahí te encargo que eso no lo vas a poder bajar Eh, Katy, que te bajes, que no caben No, hombre, no lo vas a poder bajar Yo sé lo que te digo Mira, ya está lente, se puso Eh, Conchito Conchito Oye, y ganar risa y risa Adiós Ay, con el mío Va a ser lo mismo Adiós Adiós, mami Adiós, hermosa Uy, tu diosa Y el otro Hasta ver nos aventó el cabrón Te bajaste prendido No, ya se puso unos lentes ahí Eh, tía, pues Como quiera, pues usted no puede ser responsable Ya que se lo lleve Denle la bendición Mira, mira, no aguantaron Ahí viene Mira Tampoco Tampoco lo aguantaron No lo va a aguantar Ella quería vivir con ellas Porque Ya usaba lentes rosas ¿Qué pasó, papá rey? Se te fueron Como si lo hubieran abandonado Pobre criatura Ay, pobrecito Quien dijo eso, morrita Oye, espérame, espérame Nada más para que quede la evidencia ¿Quién es su tía? La cree que es bien Ella ¿De quién? Y le dije que no dijera Porque hay muchas tías Y dijo No me importa Esto va a quedar para el futuro Esto se entendían No, hombre No, esto va a quedar para el futuro Mire, tus palabras son muchas Pero no No conoces a las García No, no conoces Aquí sacamos video de todo No, no conoces Sigue con Charly Oigan ahí Pero si está saliendo Charly Es que no sale saliente esa No me importa Te mamaste ¿Qué pasó? Te fue muy bien enojada Pero ¿qué vas a hacer? A buscar su vuelta Pero tú ¿Qué tenías que hacer, mamá? Guardar 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 Sus empanadas Sus limones Su tomate En su bolsa Y yo le dije a tía ¿Pero dónde está su bolsa? Las piña fiel de piña Las empanadas Y se tomó Todas sus piña fiel O se las llevó No sé A mí me dio las empanadas Y unas hojarascas Me dijo Guardamela Y yo le dije Tía, ¿Dónde se las guardo? Me dijo En mi bolsa Le dije ¿Dónde está? Ella sabe Y señalaba Y le dije Ay, yo no voy a estar investigando Y me iba a ir al baño Y ella se quedó a la mesa Y me dio las dos bolsitas No sé No sé dónde estarán Oye Lo peor es que mi tía Se es bien confiada De creer que sí tiene todo guardado Aviso de la escuela Volvemos a la atención en línea A partir de la mañana Lunes 17 de enero Ah, ya está Mañana las llevo Hasta el nuevo aviso Está defendiendo a Londra A ver, tú Está defendiendo a Londra Le prometiste unos dulces de café A un tanto Le dije No, yo no le dije Le dije Se lo voy a buscar Sí, pero ya no hay No, no se lo olvide No Cállate, mire Venga, venga, venga Ay, no Cómo es la gente vienesia Cómo es la gente vienesia Ay, guárbaro Ya encontraste guardado Arriesgando A que a alguien Me lo olvide Mire, mire Ay, tía Oye, mija Pues es que ya tienes Un chorral de bolsas No, aquí Mire, esos son los que quedan Ya cheque yo Y no hay de esos Que se quieren Esos son los que quedan No, Natalia me dio un bote Y uno de dulces de café ¿Ves cómo eres? ¿Te es mentirosa? Mira, pero ¿dónde es su bolsa? Ella sabe Que te diga Allí ¿Dónde ahí? Esa ¿No es esa su bolsa? ¿Cómo vas a ver que aquí también Vete bolsas? O sea, allá tiene su bolsa ¿Esa no es su bolsa? Sí, pero allá tienes un bolso ¿Esa es su bolsa? Esa es su bolsa La negra La negra Tía, ¿y qué tanto está escuchándome ahí los dulces? ¿Se va a agarrar dulces? ¿Para qué son? ¿No son para agarrar? Sí, te agarra todos ¿Qué es para agarrar? Dime ahí No, no, no Échale más Échale más Échale más No, y luego todos los que trae aquí en su bolsa ¿Está bien? ¿Está bien, échalos aquí? ¿Está bien, échalos aquí? ¿Está bien, échalos aquí? ¿Está bien, échalos aquí? Eh, ¿está bien, échalos aquí? ¿Ese no que se tiene mocos? ¡Ah! ¿Qué es eso? Ese échalos aquí Vean, no hay otra sección De otra sección de compartimiento Ay, jajalos Ya, ya tengo otra cosa que vuelve ¿Y eso? ¿En qué compartimiento va? Está aquí, en tu madre de nadie ¿Eso también va? ¡Es mía! ¡Ah, está, está, está! ¡Es mía, tía! ¡No, ésta no! ¡Te dije que esa no viste! ¡Corre, corre, corre! ¡Esa te dije que no! Ésa me la regaló Monce con toda la gorra Y aquí traigo, creo que traigo la gorra Mira, aquí traigo la gorra, no diga que son mentiras ¿Y esa gorra qué? Me la regaló Monce con esa bufanda Pues a mí le digo que la bufanda, ¿no? ¿No? ¿Y la trae bien puesta? Sí, pero ahorita se la quito nomás ¡Ah, iba a sacar esto! ¿Entré? ¿Cómo salió para... ¿Experiencias? Rosy, Rosy... ¿Rosy dichos? ¿Rosy dichos? ¿Rosy dichos? ¿Rosy? ¿Pero qué dijo Rosy? ¿Qué dijo Rosy? ¿Qué dijo Rosy? ¿Tú una vez te lo voy a volver a hacer? ¡Ahhh! No te dejes engañar, te podrás dar muchas explicaciones Pero nada ¡Mira! No, es que ella dice que la foto que dice Ahí claro se ve, yo estoy hablando con su tío O sea, ¿qué parte no entiende? O sea, cuando le dices que no, la N o la O ¡Jajaja! 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 Bien cargada la bebida La quería ponerleña ¡Jajaja! ¡Y hasta eso! La quería ponerla sin mamá ¡Jajaja! 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 Ya está, ten cuidado ¡Jajaja! 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 oye pero pero a ver el chino del chito no pero no como se le mueve este y si tiene chinos a ir así el dulix oye pero sí porque tiene amigos chinos tiene a la semilla de sandía rebeca cortez bright de guzmán arcelí la mantequilla de ten vamos a ver todos los amigos puro chino no sit pro anime tiene lechoy alejandra jones sosa neilín está muy normal oye pero si no es el perfil de chito porque tiene mucha gente china ya le dieron que le enoja pero porque no saben qué pedo era el chito ser fan de grupos kpop me dio amistades muy bonitas el chito el chito posteando fotos algunas personas de verdad me aprecian y eso me basta para animarme otra vez pero aquí dice que es que es tu perfil el chino el chito hacker bueno buena que le supera yo a tu madre agua es monce porque te andan quitando el face le dije a la rica porque le cambias le dijo no la señora parece china entonces no lo pasa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video